Inspiradora historia, te agradecemos por este tiempo que nos has compartido porque sabemos que miles de personas tomarán una decisión como tú la tomaste y que ha cambiado tu vida y la de muchas personas. Soy Ignacio García, soy platino principal y ahora tengo el gusto de presentarles a una persona que estoy seguro dejará huella en cada uno de ustedes como lo hizo conmigo desde que yo era niño. Su nombre es Fernando Parrado, pero todos lo conocen como Nando Parrado. Fernando Parrado, fue líder de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972. Un hombre de negocios, deportista y productor de televisión, con una increíble historia de liderazgo y superación. En 2010 recibió el título del mejor orador del mundo. Toma nota, no te distraigas y aprovecha al máximo este gran mensaje. Con ustedes, Nando Parrado. Muchas gracias, Nacho, por tu presentación. Es un placer para mí estar hoy con ustedes en la conferencia Momentum 2021 de Immunotech. Y estaba pensando hace unos minutos, mientras esperaba la conexión, que no tendría que estar aquí, no tendría que estar aquí con ustedes hoy. No porque tendría que estar en otro lugar haciendo otra cosa, sino que no tendría que estar vivo. A través de mi experiencia que sucedió en 1972 y me atropelló el destino, como nos ha atropellado de nuevo a todos, a mí principalmente, me ha atropellado de nuevo y a muchos de ustedes con esta pandemia, con estos nuevos miedos, con estas nuevas incertidumbres que está viviendo casi todo el planeta. Son miedos nuevos donde, tal vez por primera vez, vamos a tener que sumergirnos dentro de nosotros y buscar en nuestra personalidad, en nuestro carácter, esas cualidades que nos permitan afrontar esto. He tenido miedos, soy muy bueno escondiendo mis miedos, pero cuando nos atropella el destino nos presenta cosas y situaciones que son muy difíciles. Yo en el año 1972 tuve que afrontar una historia de supervivencia muy dramática, una de las historias de supervivencia más increíbles del mundo. Y aprendimos allí todo lo que nos ayuda hoy en día a enfrentar cosas como esta pandemia. Yo tenía 21 años, era jugador de rugby de un equipo aquí en Uruguay, y al final de 1972 nos invitaron a jugar un partido contra el campeón de Chile. Tuvimos una situación terrible, nuestro avión se estrelló en la cordillera y tuvimos que sobrevivir allí 72 días, en el peor lugar que puede sobrevivir el ser humano, porque el ser humano puede sobrevivir en el mar, en la jungla, en el desierto con más chances. Pero en las altas cumbres de las montañas, todos los expertos de supervivencia dijeron que era imposible sobrevivir más de 36 a 48 horas. Nosotros sobrevivimos dos meses y medio. En una situación de supervivencia de esta magnitud absolutamente terrible, si uno regresa, regresa sin algo que es muy importante para uno. Puede ser un dedo, una mano, un brazo, una pierna, puede ser un amigo, puede ser un familiar. Pero sobre todo regresa sin algo que tal vez nunca nos dimos cuenta que estaba tan firmemente pegado en nuestro cerebro, en nuestra mente. El hecho de creer que la vida va a ser siempre perfecta, con camas tibias, buenos amigos, buenas familias y finales felices. La supervivencia cambia todo esto. En el medio queda una sombra muy oscura, muy grande, y va a depender de nosotros mismos salir de ella o no. Cuando uno se enfrenta a situaciones de supervivencia de esta magnitud, todas las consecuencias de los actos, de las decisiones, no van a ser medidas en términos de cosas materiales o de bonos o de dinero o de algo que nos gusta, sino que van a ser medidas en términos de vida o muerte. Y va a ser la vida o muerte de uno mismo, no de alguien que está sentado al lado de ustedes o alguien que conocen. Cuando uno tiene que decidir acerca de su vida cinco, seis, siete, ocho veces por día, todo cambia y uno tiende a ser elevado, tal vez a lo mejor que tiene como ser humano, o a veces tiene que descender a lo peor que no tiene como ser humano. En una situación de supervivencia de esta magnitud que yo voy a tratar de compartir con ustedes para que si se sienten a veces deprimidos, con incertidumbres, desolados, sin saber qué hacer, se van a acordar. Si enfrentan alguna situación que es económicamente difícil, financiera, de relaciones, de salud, de amistad, lo que sea, van a acordarse de mí, tal vez crear su propia versión de un milagro, sortear esa negrura, esa oscura noche del problema y crear su propia versión de un milagro porque es un milagro que yo hoy esté hablando con ustedes aquí. Y para enfrentar una situación que ustedes van a ver de esta magnitud, uno va a tener que enfrentarse a cosas y llegado el momento va a tener que arrasparse esa delgada capa de ser civilizado que tiene y va a haber cosas que van a ser reveladas para uno mismo, va a tener que hacer cosas que jamás pensó que un ser humano iba a tener que hacer. Nosotros, ustedes me ven ahora, pero el promedio de edad en ese avión del equipo nuestro era 19 años, 19 años. El 95% de los chicos, de todos nosotros, jamás había visto una montaña o nieve en su vida. Nosotros venimos de Uruguay, un país subtropical, jamás ha nevado aquí y no tenemos montañas, tenemos playas. ¿Por qué un grupo tan raro, tan diferente a un grupo que hubiera tenido las posibilidades de sobrevivir allí, pudo sobrevivir? Un grupo de chicos que nos criamos en la playa y no en las montañas, no esquiamos, no sabemos qué es el frío, no sabemos qué es el hielo, y sin embargo sobrevivimos y lideramos una de las historias de supervivencia más increíbles de la humanidad. Años después, después de hablar con grandes profesores en grandes universidades, nos hemos dado cuenta de que llegamos a la excelencia en muchas cosas. Nos damos cuenta ahora, después, no allí, no allí. Allí actuamos por instinto muchas veces. Nos dimos cuenta de que logramos la excelencia en el trabajo en equipo, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación, en la estrategia, en la toma de decisiones bajo crisis totales. Entonces fuimos uniendo todas esas cosas en una ecuación que nos permitió al final sobrevivir. Pero en esta ecuación de la vida hay un ítem que es muy importante, muy importante y que todos lo tenemos o no lo tenemos, y que hay que ponerlo en esa ecuación de la vida, y que es la suerte. La suerte, ustedes van a ver cómo influye la suerte en una situación de supervivencia. Para viajar a Chile, nosotros alquilamos un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, y yo invité a mi madre y a mi hermana a viajar conmigo. ¿Por qué? Porque eran fanáticas de mi equipo de rugby, iban a nuestros partidos. Y yo les dije, miren, hay asientos libres en el avión, y las invito a viajar con nosotros. Y ellas dijeron, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cuándo viajamos? El próximo jueves. Bárbaro. Y fue una invitación de amor, una invitación hecha a mi familia, que tuvo consecuencias después bastante duras. Yo quiero compartir con ustedes un video, un video de seis minutos aproximadamente, para que ustedes puedan sumergirse en esta historia. Yo necesitaría un millón de palabras para explicarles muchas de las cosas que ustedes van a ver en las siguientes imágenes. Allí van a ver las montañas exactas donde nosotros caímos, e imágenes de documentales hechos en esa época, en blanco y negro. Y después lo voy a sumergir en esta historia que estoy seguro que en algún momento la van a utilizar. Una de las más grandes historias humanas de supervivencia de todos los tiempos comenzó el 13 de octubre de 1972, cuando un avión charter, llevando un equipo de rugby del país sudamericano de Uruguay, desapareció sobre las remotas cumbres nevadas de los Andes. Por 72 días, el mundo entero pensó que había muerto, pero lo que los 16 sobrevivientes sufrieron fue peor que la muerte. Fue una historia de supervivencia. Fue necesario un fantástico esfuerzo físico para salir de allí y luchar cada día contra el hambre, el frío, el miedo, contra todo. Yo creo que fue una gran historia de supervivencia. Nando Parrado solo tenía 21 años cuando subió al avión que llevaba al equipo a jugar un partido en Chile. Nando Parrado era uno de los mejores jugadores de rugby de Uruguay y su madre y hermana fueron con él en el viaje. El piloto comunicó por radio que estaba sobre Chile, lo que fue un error de navegación fatal. Creyendo que ya había cruzado la cordillera, descendió entre las nubes y emergió entre las montañas. Yo pude oír los motores levantando revoluciones, tratando de obtener más potencia de esos motores. Y la parte delantera del avión elevándose un poco y entonces el momento del impacto. El avión había caído en la más extensa cadena de montañas del mundo. Equipos de rescate de tres países buscaron, pero el techo del avión era blanco y las montañas estaban cubiertas por la mayor nevada en 50 años. Después de 10 días, la búsqueda fue abandonada. Habían caído a más de 3.500 metros de altura. De noche, las temperaturas bajaban a 30 grados bajo cero. No podrían sobrevivir solamente con unas pocas barras de chocolate. Tampoco podrían imaginar la pesadilla que iban a vivir dos semanas y media después del choque inicial. Una de las cosas más importantes y duras que recuerdo fue la avalancha que cayó sobre el avión. Unas dos semanas y media después del impacto, una noche, estábamos dentro del fuselaje. Nos disponíamos a dormir. Estábamos durmiendo en las posiciones que acabo de describir. Unas dos horas después de haber entrado el fuselaje y cuando algunos ya dormían, una gran avalancha atravesó la pared. Y después, a través de ese tapón de maletas y cubrió el fuselaje hasta esta altura completamente. Así que, así que ustedes pueden imaginar que nuestras cabezas estaban aquí y allí y estábamos totalmente cubiertos de nieve y no nos podíamos mover. Comienzan a buscar las cabezas y las bocas de los chicos enterrados. No los cuerpos. Tres de ellos intentaron llegar a la cola destruida del avión que había caído en un valle hacia el este y casi mueren en el intento. Nando seleccionó los chicos y los chicos sabían que tenían que organizarse adecuadamente para escalar hacia afuera y también sabían que una vez que empezaran no había vuelta atrás. Yo creo que éramos chicos promedio de Uruguay. Podríamos haber sido chicos de cualquier lugar del mundo. Y a través de nuestro trabajo, de nuestra amistad, sobrevivimos una de las cosas más hostiles de este mundo. Frío, hambre, sed. Y he aprendido que si he conquistado ese calvario puedo conquistar cada día uno por uno, sin problema. Y realmente elegir cuáles son las cosas personales que son importantes para mí. Puedo elegirlas fácilmente y estar contento conmigo mismo y con mi vida. me ven como un héroe. Me llaman héroe. Pero dentro de mí sé que no soy un héroe. Yo no quise estar en ese accidente. No quise pasar 72 de los días más terribles de mi vida en ese lugar. No quise sentir lo que sentí. No quise perder a mi madre. No quise perder a mi hermana. No quise perder a mis amigos. Yo no sabía que se iba a escribir un libro. Yo no sabía que se iba a filmar una película. Yo solo quería salir de allí. Si eso es un héroe me pueden llamar héroe. Yo no quiero que me llamen héroe. Yo solo quería salir de allí. No quise perder a mi hermana. Yo no quiero que me llamen héroe. ¡Que tema! El día jueves que partimos de Montevideo, mi padre nos lleva al aeropuerto, nos abraza allí en la entrada del aeropuerto, el pequeño aeropuerto de Carrasco, y entramos con mi madre y mi hermana, todos estaban mis amigos, con ansias de subirse al avión para un fin de semana fantástico en Santiago, y viene la orden de abordar el avión, se abre la puerta, no había un túnel para subir el avión, sino que el avión estaba en la pista, había que caminar unos 30 o 40 metros hasta el avión, íbamos todos en grupo, y yo les hablé de la suerte al comienzo, cómo la suerte influye en la vida de una persona, ¿por qué? Porque no había boarding passes, no había tarjetas de embarque, cada uno subió al avión y se sentó en la butaca que quiso, eligió la fila que quiso al azar, totalmente al azar. Yo me senté en la fila número 9, con mi mejor amigo, Panchito Ábal, ¿por qué en la 9? Me podía haber sentado en la 3, en la 4, en la 8, en la 14, me senté en la 9, y eso definió para siempre mi vida, algo al azar, elegir una butaca al azar, definió mi vida para siempre. Muchas veces la gente me pregunta, yo me encanta volar, he aprendido a volar, monomotores, es muy seguro volar, los pilotos a veces cometen errores, como cualquier otra persona en cualquier actividad de la vida. Este fue un error de navegación absolutamente fatal, y nos metió en una situación realmente increíble, en el medio de una tormenta, de muchas nubes. El piloto se equivocó de la navegación y empezó a bajar en el medio de los Andes, cuando pensó que ya los había cruzado en los Andes. Es increíblemente lo rápido que es un avión. La primera noción de un accidente de un avión, la primera noción que yo tuve del accidente es el codo de mi amigo, Panchito, que me pega y me dice, ando, mirá, yo miro por la ventana, yo iba sentado en el pasillo, y a unos 100 metros del avión, mezclado con las nubes, mezclado, iba una montaña negra y blanca, llena de nieve y hielo, mezclada con las nubes, y eso pasa un segundo, dos segundos, y digo, no puedo volar tan cerca de una montaña. Y miro hacia el otro lado del avión, donde estaba mi madre y mi hermana sentadas, y es increíble lo que uno puede recordar en la última décima de segundo de su vida. Ese sonido metálico, el impacto del avión. Si podemos poner la primera fotografía, allí vamos a ver cómo el avión impacta contra la montaña con la parte de abajo. Sonido metálico absoluto, pierde las alas en ese momento, el avión pierde las alas, y la parte frontal del avión se desliza por la siguiente montaña, porque el fuselaje adelante sin motores, sin alas, sin nada, solamente por el momentum, por la velocidad, vuela y aterriza exactamente en el mismo ángulo que tiene la siguiente montaña. La velocidad, 180, 200 kilómetros por hora, el avión, la parte delantera se sigue deslizando, y los chicos que todavía están vivos, porque de la butaca 9 hacia atrás no había avión, al partirse todos los que iban en la butaca 10, 11, 12 hacia atrás, mueren en el primer impacto. Los que van deslizándose piensan que el avión todavía está volando en la convulsión, piensan que está volando, pero el avión ya había aterrizado. Si podemos tener la siguiente foto, por favor. Y el milagro sigue, porque el avión aterriza en el único lugar sin rocas de toda la correcida de los Andes. Si hubiera pegado en la segunda parte del accidente, 10 metros a la izquierda o 10 metros a la derecha, se hubiera desintegrado en mil pedazos. Pero se desliza por unos 400, 500 metros hacia abajo, a esa velocidad increíble, sin pegarle a ninguna roca, lo que es absolutamente un milagro. Si podemos ver en la siguiente imagen, vamos a ver que la inclinación es realmente notable. Todos los chicos rezando, abrazados a las butacas, allí esperando el impacto final contra el piso, cuando ya había aterrizado el avión. Pero sí, el impacto terrible es el tercero, cuando impacta y se detiene de esa velocidad increíble a cero contra un glaciar, contra el hielo. Allí todo se desprende, los asientos, todo se desprenden del piso, se rompen los anclajes, y todo queda como una masa uniforme detrás del cockpit del avión, butacas, maletas, cuerpos, todo allí. 40 segundos antes, alegría dentro del avión y ahora absoluto silencio y el destino que nos ha atropellado de una manera increíble y sin avisar, sin avisar. El milagro, además de impactar tres veces y dejar que sobreviva algunas personas, es que había 45 personas en ese avión. Pero después de los tres impactos, 29 de los chicos estamos vivos, 29. De esos 29, 24 no tenían una simple herida, absolutamente nada. Shockeados, mezclados, golpeados, pero no tenían heridas. Cinco sí tenían heridas. Dos chicos tenían las piernas quebradas con las butacas, otro tenía un corte acá en la clavícula del brazo, otro un corte en el estómago grande, y mi cabeza era del tamaño de una pelota de básquetbol. Estaba partida en cuatro trozos y completamente cubierto de sangre. Para mí, yo estaba muerto. Había entrado en una negrura total, se me había apagado la luz en el momento del impacto y yo había muerto. 10, 12, 15 minutos después del accidente, comienza algo realmente fantástico. El primer eslabón de esta cadena realmente increíble que dos meses y medio después nos permite sobrevivir. Y ese primer eslabón, ¿quién es? Es Marcelo Pérez del Castillo, el capitán. Muchas veces se habla de trabajo en equipo, ¿no? En el deporte, en las empresas, en todos lados, se habla de trabajo en equipo. Pero es muy teórico. A veces funciona, a veces no funciona, pero Marcelo era el capitán. Y 10, 15 minutos después comenzó a ser el capitán, ayudando a los heridos, sacando los heridos y los cuerpos debajo de los asientos, todo eso, comenzó a ser la energía en esto y pidiendo ayuda. Y toma, Marcelo, una de las decisiones, yo les voy a contar, más difíciles e increíbles que he visto tomadas en mi vida. Si vemos la siguiente fotografía, por favor, para que ustedes tengan una idea de dónde quedó el avión. La gente después nos preguntaba, y nos preguntaba a Mercedes, ¿por qué no se fueron antes? Entonces, nosotros caímos en ese bowl, en ese círculo rodeado de montañas de 6.000 metros, en ese medio, allí donde está la cruz colorada, allí quedó el avión. No teníamos horizonte, no teníamos absolutamente nada, solamente montañas rodeándonos en todos lados, allí. Marcelo comienza a ayudar a los heridos, pero toma una decisión, tal vez la decisión más increíble que yo he visto tomada en mi vida. Y he hablado con presidentes, con CEOs de grandes empresas, con celebridades, con deportistas. La decisión que tomó Marcelo, un chico de 21 años, que jamás había tenido un curso de supervivencia en su vida, no tenía idea, no había visto una montaña, no había visto nieve en su vida, comenzó a salvarnos la vida. ¿Por qué? Si vemos la siguiente fotografía, ahí ustedes van a poder apreciar que el avión estaba partido en dos, no había absolutamente nada detrás. Y Marcelo estaba parado allí al final, ayudando a los heridos, se da vuelta. Y él me contaba días después que el viento le pegaba en la camisa. Teníamos una camisa, no teníamos ropa de invierno. Y él dijo, chicos, son las cinco, cinco y media. Para la hora que se den cuenta que nosotros nos caímos, a lo mejor van a ser las siete, siete y media, ocho, nueve de la noche. No nos van a rescatar hoy, nos van a rescatar mañana, porque los helicópteros no pueden volar de noche. Pero la temperatura aquí, a esta altura, en las montañas, va a descender, y hay viento, y nos vamos a congelar. Entonces, ayúdenme, ustedes que están bien. Agarró cinco o seis de los chicos y con trozos del avión, con maletas, hizo una pared para impedir que el viento entrara. Y estos dos horas, después de un accidente de esta magnitud, con un shock absolutamente brutal, ¿cómo pudo decidir de esa manera? Un milagro. Pero este es el primer link en esa cadena que nos permitió sobrevivir dos meses y medio después. ¿Por qué? Porque sobrevivimos la primera noche. Si no, nos hubiéramos congelado todos en la primera noche. Fue terrible, por supuesto. Los helicópteros no vinieron al día siguiente, no vinieron al segundo día, no vinieron al tercer día. En el cuarto día, alguien ve, me habían puesto a mí, justo en el grupo de los cuerpos de los chicos que habían muerto, me habían puesto allí, en el medio, y ven que mis piernas se mueven y dicen, Nando está vivo. Y me sacan, me tiran de allí y me sientan dentro del avión, en la parte derecha, me acuerdo. Y yo comienzo a despertarme de una profunda... Yo pensé que estaba muerto. O sea, era una negrura sin forma, absoluta. Digo, esto es estar muerto. Esto es estar muerto. Estaba en un... Tuve cuatro días en coma y despertaba, pero esto es estar muerto. Pero digo, pero no puedo estar muerto. ¿Por qué? No puedo estar muerto porque tenía sed. Tenía una sed brutal, una sed increíble. Pero si estoy muerto, no puedo tener sed. Y allí imágenes, sonidos comenzaron a darse forma dentro de mi cerebro. Comencé a despertarme y veía caras muy amables cerca mío. Y me decían, Nando, Nando, ¿me oís? Nando, ¿estás bien? Nando, Nando, el avión se cayó. El avión se cayó. Nando, el avión se cayó. No me podés oír. De repente me despierto y veo que está todo roto dentro del avión y mis amigos que me abrazan y me quieren curar y ojos muy amables. Eso es lo que recuerdo primero. Pero después el cerebro empieza a funcionar de alguna forma y digo, pero no estaba solo y mamá y Susi y Panchito y Guido, ¿dónde están? Y mis amigos, el más joven tenía 17 años, 17 años, 18, 19, los demás. Cuando uno tiene esa edad, uno es inmortal y la vida nos trae, el destino nos atropella y nos trae la realidad y a ellos les trajo la realidad de lo que es una tragedia. Y fueron muy directos conmigo, Nando, tu mamá se murió, Susi se murió, Panchito está muerto, Guido está muerto, Alexis está muerto y eran cosas como que me pegaban y de repente pensé, traté de pensar y no podía pensar, solo estaba enojado, muy enojado, muy enojado, muy enojado porque no podía llorar, no podía sentir nada. Se había muerto mi familia, mis amigos y yo no podía sentir nada y es en ese momento que el instinto, creo yo, prevalece sobre los pensamientos, es más poderoso y borra todo lo que no sea destinado en el cerebro a sobrevivir porque si no es imposible soportarlo. Creo, esa es mi teoría, no soy psicólogo, no soy absolutamente nadie versado en lo que es el cerebro humano pero en ese momento digo, ¿qué te pasa, Nando? no podés sentir, no podés llorar y los instintos dominan a los pensamientos. Enterramos a mi madre y mi hermana en la mañana siguiente allí y volvimos dentro del fuselaje ese a esperar los helicópteros. Día 6 no vienen los helicópteros. Marcelo, ustedes traten de ponerse en nuestra situación pasión por un segundo o dos segundos o un minuto traten de pensar se cayeron hace 6 días allí no hay rescate no ha venido helicópteros comienzan a sentir un poco de miedo y todos empezamos a sentir miedo y decimos Marcelo ¿qué pasa, Marcelo? ¿por qué no vienen los helicópteros? Marcelo no quería que el grupo explotara en algo que no se pudiera controlar y le dice ¿saben lo que pasa, chicos? ¿qué? los helicópteros no pueden llegar porque estamos muy alto en las montañas entonces han mandado expedicionarios alpinistas andinistas con crampones con equipos de montaña y van a demorar dos o tres días más en llegar ¿estás seguro? estoy seguro muy seguro y abrazaba a cada uno si podemos poner la siguiente foto por favor y allí estábamos dentro de ese fuselaje que fue nuestra casa por 72 días van pasando las horas van pasando las horas y llega el día 10 día 10 y nosotros teníamos una pequeña radio a transitores no había rescate Marcelo lo que había dicho es busquen todo lo que sea comible dentro del avión y encontramos dos tabletas de chocolate que nos duraron a los 29 que estábamos vivos con dos tabletas de chocolate nos duraron cuatro días hasta el día 10 con eso hasta el día 10 un pedacito de chocolate cada uno nada más llega al día 10 y allí con la radio transitores podíamos escuchar en onda corta una emisión de radio de Chile solamente era lo único que agarrábamos y escuchamos noticias internacionales locales y de repente el periodista dice y también queremos comunicar que la búsqueda del avión uruguayo con el equipo de rugby y del Christians ha sido suspendida es imposible encontrar sobrevivientes cuando un avión a esta altura del año se desintegra después la nieve cubre los restos y es imposible seguir buscando y ahora un poco de música por favor nos condenaron nos condenaron a muerte sin ningún tipo de salvación no había esperanza cero esperanza nos condenaron a muerte algunos lloraron otros se abrazaron yo me congelé de miedo me congelé de miedo y me quise ir de ahí me quise ir no sabía dónde me bloqueé mentalmente quise irme pero caminé cinco pasos y me hundí hasta la cintura en la nieve y estábamos atrapados atrapados en esa cárcel de nieve y hielo y condenados a morir no era una situación muy linda ya el infierno parecía un lugar confortable comparado comparado como estábamos viviendo allí no teníamos comida no teníamos agua uno se deshidrata cinco veces más rápido que al nivel del mar allí necesita dos tres litros por agua por persona y no hay agua solamente comer nieve y hielo y el frío la única fuente de calor era el aliento del que estaba abrazándonos y durmiendo arriba nuestro y todos apretados porque uno tenía escarcha tenía se forma como un hielito en los hombros en las cejas y el frío es terrible uno comienza a temblar y no para uno comienza a temblar y no para la situación no era muy linda y yo comencé a pensar un instinto y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y al universo no le importa lo que le pasa a nadie yo creo que a veces Dios le gustan los escamoteos las bromas pesadas y pone a prueba a los seres humanos hasta el límite de la fe hasta que comienza a doblarse hasta el límite esa fe y creo que nos puso a pruebas de una situación realmente muy pero muy difícil el universo sigue y los días siguieron las noches siguieron y en la noche del día 12 ahí abrazado con Carlitos le digo Carlitos yo no me quiero morir no me quiero morir no me quiero morir yo quiero vivir quiero volver a abrazar a mi padre pero te vas a morir nos vamos a morir todos no yo me voy a ir de acá ¿cómo te vas a ir de acá? es imposible ¿cómo te vas a ir de acá? voy a esperar que llegue el verano y me voy a ir de acá voy a subir estas montañas y me voy a ir pero el verano está a tres meses de distancia acá todavía tenemos casi dos meses y medio tres de invierno ¿cómo vas a hacer? voy a comer y ustedes dirán ¿qué vas a comer? y el hambre el hambre es el peor miedo el miedo más primal más primitivo que puede tener el ser humano no saber cuando uno va a comer de un nuevo es absolutamente terrible es terrible y la situación del hambre jamás va a poder ser experimentada a no ser que la situación sea real no es como hacer dieta o no comer por dos o tres días no a no ser que uno esté en un lugar que sabe que no va a comer que no hay comida no va a comer nunca más y ese miedo es terrible y nadie va a comprender la terrible ansiedad del hambre hasta que el cuerpo comience a consumirse a sí mismo cuando uno mueve los brazos habla respira esa energía ¿de dónde viene esa energía? viene de la grasa de los músculos del hígado y uno lo siente lo siente y el cuerpo se va consumiendo yo digo Carlitos tenemos tenemos los cuerpos de nuestros amigos nos van a ayudar a salir de aquí y esa noche un rato después los 29 que estábamos allí discutiendo hicimos un pacto el pacto tal vez más increíble más fantástico más amigable más hermoso ¿por qué? porque fuimos los primeros donantes conscientes de nuestro cuerpo y dijimos si yo muero por favor utiliza mi cuerpo para que tal vez uno pueda salir de aquí y le diga a nuestras familias cuánto las queríamos porque les puedo asegurar que cuando uno está condenado a muerte lo único que importa en la vida es el amor por los seres que queremos el resto se borra en un segundo y son esos momentos cuando uno tiene que rasparse esa capa de ser civilizado que tiene y hacer lo que tiene que hacer y comenzamos a vivir de esa manera pero en una situación absolutamente terrible imagínense ustedes nada más pónganse allí por un minuto y yo le digo que nada mejor a todo puede empeorar y va a empeorar porque dos semanas y media después sobreviviendo en ese lugar si podemos tener la siguiente foto por favor totalmente rodeados de montañas donde cada uno ayudaba a los demás cada uno hacía algo por los demás cada uno el que podía hacía agua para los que estaban heridos era una especie no había liderazgo único cada uno cada uno confiaba en los demás cada uno era el líder de su día y la confianza la confianza en los demás fue realmente algo que nos salvó pero dos semanas y media después en el silencio como del vacío porque si no hay viento no hay sonido allí no hay ningún sonido a esa altura es como estar en el espacio pero sentimos un ruido un ruido raro fuerte y yo miro hacia donde viene el ruido y era una terrible increíble avalancha una avalancha que de los 29 que estamos dentro del avión cubre a 27 y es de noche ¿cuánto puede aguantar uno la respiración? ¿dos, tres minutos? ¿cuatro? traten de aguantar la respiración dos minutos y vean lo largo que es la avalancha de los 29 cubre a 27 los dos que quedan afuera de la avalancha recuerden está oscuro cambia la geografía adentro comienzan enseguida al segundo que para la avalancha a buscar caras a buscar caras y buscan caras caras yo estoy en el medio del grupo no puedo respirar tengo nieve en los ojos en las orejas en la boca no puedo respirar digo ¿qué es esto? ¿qué es esto? no puedo creer es una avalancha estoy tapado de nieve y no vi mi vida pasada pasar sino que me entregué y digo me estoy muriendo me estoy muriendo y no me podía mover era como estar adentro de concreto me estoy muriendo y en ese momento que me estoy muriendo alguien me rasca la cara y un chorro de aire helado me entra y puedo respirar puedo respirar y me dejan ahí me dejan ahí porque fueron buscando caras y cabezas no cuerpos caras y cabezas en dos, tres, cuatro minutos estos dos que empezaron esa reacción en cadena de los 29 que estamos allí de los 27 que quedaron enterrados salvan a 19 ocho mueren en la avalancha incluyendo al capitán al capitán y esta es una historia de liderazgo increíble porque todos los grandes líderes es espectacular esta historia de liderazgo todos los mejores líderes los más indicados a liderar en las situaciones difíciles los que eran líderes en la vida social en el equipo en la cancha en el colegio en los que eran los líderes los líderes de la manada iban muriendo iban muriendo iban pareciendo líderes de la nada y aquellos que no eran los más indicados a liderar terminaron liderando tal vez una de las historias de supervivencia más increíbles de la humanidad por eso yo siempre les digo ténganse fe confíen en ustedes mismos porque no saben el potencial que tienen ahora estamos enterrados solamente con uno o dos metros de nieve sobre el avión ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y unos decían bueno ya estamos enterrados vamos a morirnos no rompimos la ventana del cockpit del avión no teníamos herramientas no teníamos nada no teníamos botiquín de primeros auxilios no teníamos ningún destornillador no teníamos nada con un trozo de aluminio empezamos a escarbar e hicimos un túnel arriba hacia arriba demoramos dos días y medio casi tres días en salir después caminábamos sobre la nieve blanca en un lugar me acuerdo días grises todo gris el cielo gris la nieve blanca el avión el fuselaje no se veía porque estaba dos metros debajo de la nieve yo decía ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo acá? ¿qué merecí en mi vida para ser esto? pero todavía estoy respirando estoy vivo y esto es dos semanas y media casi tres después del accidente faltan dos meses más todavía dos meses que uno piensa ayuda a los demás siempre aparece alguno con alguna idea fantástica para hacer lentes de sol para combatir el reflejo de la nieve otro hizo como ustedes ven en esta foto una bolsa de dormido nosotros estamos sentados sobre ella que iba a ser fundamental para el asalto final la expedición final y también encontramos un mapa en el cockpit del avión un mapa con la trayectoria del avión y hicimos cálculos con la velocidad del avión tiempo de vuelo dirección de vuelo altura viento en contra un montón de cosas mil cálculos hicimos y todos nos daban un promedio que estábamos a cinco o a ocho kilómetros de un pueblo que se llama Curicó en la precordillera chilena y yo le decía chicos cuando llegue el verano yo subo esta montaña que está acá hacia el oeste porque hacia el oeste estaba Curicó y yo en un día llego un día y al otro día vuelvo con ayuda yo estoy seguro que vuelvo ocho kilómetros lo puedo hacer lo que pasa estábamos equivocados uno de los ítems en la ecuación estaba mal estaba todo bien menos la dirección de vuelo en vez de haber volado hacia el oeste el avión voló hacia el sur entonces en vez de estar a cinco o ocho kilómetros de Curicó estábamos a casi cien kilómetros de Curicó entre ochenta y cien kilómetros de Curicó en mi mente estábamos a cinco u ocho en realidad estábamos a ochenta o cien kilómetros si podemos ver la siguiente fotografía yo miraba todos los días a la montaña que tenía hacia el oeste esta ahí planeaba cómo iba a escalar cómo iba a subir esa montaña cómo iba a subir todos los días miraba miraba la ruta que iba a hacer porque iba a hacer mi ruta hacia la salvación detrás de esa cima está Curicó el pueblo con sus casitas con sus chimeneas con sus calles de tierra detrás de esa montaña nada más y en el correr de las semanas algunos van muriendo de gangrena de debilidad y nos vamos debilitando y yo tenía esa ecuación en mi cabeza tengo que irme de aquí antes de que esté demasiado débil como para intentarlo pero tengo que esperar que llegue el verano pero tengo que salir y ustedes lo saben porque la situación ahí no era infinita tengo que irme antes de que no haya más alimentos acá antes de que no haya más cuerpo qué va a pasar en esta situación cuando no haya más piensen ustedes yo no iba a estar ahí iba a estar muerto en un precipicio en una grieta o escalando las montañas pero no iba a estar ahí y dentro de todo el grupo siempre uno se lleva mejor con alguien o algo y había un chico Roberto Canessa que yo me llevaba muy bien con él era muy fuerte conmigo nos hicimos muy amigos hicimos una buena relación allí y yo le decía Roberto el día que me vaya por favor vení conmigo vení conmigo yo no puedo ir solo tengo mucho miedo yo les decía que era muy bueno escondiendo los miedos pero mi padre siempre me decía que el pánico te mata y el miedo te salva que el miedo no es malo que el miedo no es malo y me dijo pero te vas a morir si voy contigo nos vamos a morir Roberto le digo pensá te estás muriendo cada minuto acá cada minuto te estás muriendo aquí en 10 días 12 días no vas a estar más vas a estar muerto míralos a ellos como caminan nosotros estamos iguales son seres muertos caminando mirar en las caras los ojos estamos igual no hay espejos acá vámonos en cuanto podamos y nosotros nos caímos el 13 de octubre el 12 de diciembre dos meses después dos meses después bastante débiles pero el viento había calmado el cielo estaba celeste digo Roberto me parece que mañana va a ser un buen día para irnos me parece yo me voy mañana en la mañana siguiente durante la noche uno de los chicos también dijo yo me voy con ustedes porque no quiero morirme acá prefiero morirme haciendo algo y Antonio dijo mañana me voy con ustedes en la mañana siguiente temprano al amanecer cuando el sol comenzó a aparecer detrás de las montañas en el este nos abrazamos con mis amigos con nosotros y emprendimos ese camino hacia esta montaña que estábamos mirando ahora derecho hacia esa montaña y no miré para atrás porque sabía que no iba a volver que no iba a volver era una expedición que no tenía regreso no tenía regreso y como no hay casas no hay árboles no hay referencias yo pensé que iba a llegar a la cima de esa montaña al mediodía bueno al mediodía recién estábamos al comienzo de la montaña porque lleva mucho tiempo a esa altura uno camina y tiene que respirar despacio despacio respirar tres veces y dar un paso y nos llevó tres días subir esa montaña tres días no mediodía tres días y Antonio ya el tercer día estaba muy cansado y le dije Antonio tú volve para el avión volve porque estás muy cansado no vas a poder seguir yo también estaba cansado me pesaba la piel me pesaban los zapatos me pesaba la ropa no teníamos ningún equipo de nieve no teníamos guantes teníamos unos trapos que nos envolvíamos los dedos no teníamos nada yo tenía un bastón de aluminio que era la única herramienta que utilizaba para escalar y Antonio baja y vuelve y fue una decisión increíble y buena esta porque nosotros dos íbamos a ir más rápido y más lejos en menor tiempo que si hubiéramos ido tres por supuesto que al tomar esa decisión no me di cuenta que fue la decisión que también nos salvó la vida porque si hubiéramos ido tres tal vez no hubiéramos llegado y a mediados del tercer día yo llego a la cima llego a la cima y miro hacia Curicó miro hacia las casas hacia el pueblo y lo que yo vi si podemos tener la siguiente foto es esto que ustedes bien ven ahora tomada desde esa montaña tomada por un helicóptero de la fuerza de Chile tomamos esta foto para ver exactamente lo que teníamos delante nuestro a que nos enfrentábamos y Roberto me decía ves Curicó él demoró media hora más en llegar ves Curicó ves árboles ves algo algo verde y yo digo no Roberto llega sube mira eso me agarra la mano y me dice Nando la quedamos estamos muertos yo creo que los siguientes dos minutos esto no es una película no es un poema no es un libro estuvimos ahí los dos le dije a Roberto yo no vuelvo yo sigo hasta que me muera sigo hasta que me muera cada paso que debo y estar más cerca de mi padre que debe estar sufriendo mucho habiendo perdido a su familia yo sigo hasta que me muera y me mira y me dice hicimos tanto vamos a morirnos juntos empezamos empezamos Bajau Samotani todo lo que ustedes se imaginen nos deslizamos nos caímos cruzamos penitentes cruzamos grietas cruzamos hielo cruzamos dos ríos rocas de todo tipo de tamaño y seguíamos y seguíamos y seguíamos horas y horas y horas y horas y descansamos dos horas o tres horas y seguíamos y seguíamos ¿cómo lo puede hacer uno? no sé la mente superior a lo físico yo perdí 45 kilos 45 kilos pero seguimos hasta que 10 días después de empezar si podemos ver la siguiente foto después de 10 días al final del día vemos del otro lado del río un señor a caballo un señor que se llamaba Sergio Catalanzo que después era un pastor chileno que estaba allí arriba en la montaña con su ganado lo vemos y empezamos a gritar y hace 48 años no había twitter no había no había web no había internet no había teléfonos celulares nos comunicamos por una piedra yo le escribí un mensaje en un papel lo envolví en una piedra y se lo tiro y el mensaje decía vengo de un avión que cayó en las montañas soy uruguayo tengo 14 amigos heridos arriba ¿dónde estamos? por favor necesitamos comida ¿dónde estamos? ayuda se lo tiro él lo lee nos mira y agarra algo de pan y queso que tenían las alforjas su caballo los tira a través del río y dice ok esperen esperen ahí y él se va con el caballo el sol se pone en el oeste se va con el caballo y él estaba a 10 horas a caballo del lugar civilizado más cercano que era un pueblo que se llamaba Puente Negro en Chile o sea que él regresa con ayuda al otro día recién con 7 gendarmes de un puesto de de frontera que por suerte tenían radio allí se enteran quienes somos no podían creer y llaman al rescate andino llaman a la fuerza aérea chilena y los helicópteros llegan cuatro horas después del al día siguiente que llegamos allí cuando llegan el helicóptero traían médicos rescate andino comienzan a atender a Roberto que estaba bastante débil y el piloto jefe nos dice tenemos que ir a buscar a los otros ¿dónde están? y yo le digo allí adentro de esas montañas jamás los encontraríamos tenés que venir con nosotros una más digo bueno vamos alivian a los helicópteros dos helicópteros sacan todo lo posible suben dos al rescate andino equipo de supervivencia y despegamos 35 minutos de vuelo en las condiciones con turbulencias sobre esas montañas el piloto el piloto nunca pensó que iba a tener que ir tan lejos él pensó que iba a estar a 5 o 10 minutos de allí 35 minutos después llegamos a ese glaciar y él dice hay mucho viento no sé si voy a poder bajar voy a tratar de aterrizar pero no voy a aterrizar voy a ir a un metro del piso porque no sé qué hay debajo de la nieve para que salten los del rescate andino y me voy y fue eso es como un cassette que va en fast forward baja queda un metro abren la puerta los del rescate andino saltan hacia abajo y yo abro esta puerta porque veo amigos míos que vienen hacia el helicóptero y tres de ellos se zambullen como si fuera una una pileta una piscina se zambullen a mis pies y el helicóptero se va y el piloto me dice ¿cuántos tenemos adentro? ¿cuántos tenemos? yo digo hay tres acá hay tres en el piso y me dice cerrar las puertas y cierro las puertas de los dos lados del helicóptero y estos que se me tiran arriba y me besan y me abrazan y gritaban y lloraban y los llevan al helicóptero hacia allí ese campamento base y a los otros los rescatan al otro día porque las condiciones de tiempo no eran no eran muy buenas como para volar nos llevan al hospital más cercano que es en la ciudad de San Fernando allí eh catorce de nosotros dos los llevan a Santiago estaban en condiciones realmente horribles tuvieron que estar en terapia intensiva nosotros estábamos muy débiles todos muy flacos con mucho peso perdido con los glóbulos rojos y glóbulos blancos que no daban nada bueno todo eso pero estábamos bien nos dieron de comer nos dieron vitaminas nos dieron calmante para los nervios todas esas cosas y dos días después nos llevan en un charter hacia Montevideo llegamos a Montevideo mis amigos son abrazados por sus familias por sus padres madres hermanos hermanas por sus novias y la odisea la tragedia se acabó yo me abrazo a mi padre pero no está mi madre ni está mi hermana ni están mis tres mejores amigos la ropa de mi madre colgando en casa mi padre dormía abrazado a mi perro en mi cuarto lo que le quedaba lo mío y yo que quería abrazarlo y fue una persona muy importante en mi vida siempre más ahora después yo para él y él para mí me dicen Ando gracias por venir gracias por hacerme a resucitar y tú resucitaste pero no mires hacia atrás la segunda parte de tu única vida comienza hoy de tu única vida comienza hoy viví tu vida y yo comencé a trabajar con él comencé a hacer deportes o sea me llevó un año restablecerme totalmente a mi peso a mi actividad física normal casi un año total lograr el mismo rendimiento físico pero comencé a hacer muchos deportes jugué al rádiz jugué al tenis corrí en moto corrí en auto ¿por qué? porque era algo que a mí me gustaba antes mi padre era el presidente del automóvil club de Uruguay y me había llevado siempre a las carreras de autos de motos y yo decía qué bárbaro pero no me animo a hacer eso cómo me encantaría hacer eso y después que salí ahí comencé a trabajar hice un par de empresas trabajé con mi padre pero también hice deportes y comencé a correr en auto y corrí en Argentina en Brasil en Chile me fui a correr a Europa ¿por qué digo esto? porque una acción en la vida lleva hacia la otra no lo digo para decir que yo corrí en auto lo digo para decir que una acción lleva hacia la otra y hacia una persona corrí en Alemania en Francia en Italia en Inglaterra en Portugal en España y voy a correr a Bélgica y allí en el circuito de Sölder en Bélgica encuentro aquello con lo que yo soñaba ¿con qué soñaba? o ¿con qué pensaba en ese fuselaje cada vez cada noche esas eternas noches heladas allí yo pensaba en dos cosas ¿cómo me iba a morir? ¿cómo me iba a morir? si de hambre congelado en una grieta y que tal vez en el mundo había una persona una chica que ya existía pero que yo nunca la iba a conocer porque me iba a morir y jamás iba a tener una familia jamás iba a sentir lo que era el amor jamás iba a tener un hijo y en Sölder encontré esa persona encontré una chica una chica una persona fantástica y me casé con ella muy poco después me casé con ella y fue el pilar de mi vida el pilar de mi vida me dio dos hijas divinas trabajamos juntos muchísimos me ha hecho crear una familia increíble tengo mis nietos tengo esta familia por la que me despierto todos los días pensando en ellas y este es mi legado de mi vida yo les podría mostrar todo lo que he creado he tenido éxito en los negocios me ha ido bien fantástico en mis empresas mucho más de lo que yo hubiera pensado tal vez no hubiera llegado a ese éxito si no hubiera tenido esa universidad helada de los Andes donde las decisiones más difíciles más terribles de mi vida ya las tomé cualquier otra cosa en mi vida empresarial fue un juego comparado con todo eso yo perdí todo perdí mi familia mis amigos mi futuro todo y estaba sentado en una roca a 4.500 metros de altura con una camisa y salí de allí después de dos meses y medio o sea que no tengo miedo a perder todo porque ya lo perdí pero sí tengo miedo a perder mi familia les podría mostrar mi cuenta bancaria mis empresas mi edificio lo que sea no les muestro lo que yo he logrado que es esto este es mi legado esto es por lo que yo me despierto y vivo toda la vida cuando me despierto todos los días sé que ese día es lo más importante pues el presente el pasado hay mucha gente que vive en el pasado y mucha gente que vive en el futuro pensando en el futuro pensando en el fataro en el pasado sufriendo o recordando el pasado pero el pasado es una guineada dorada que ya se fue y no vuelve no vuelve el ayer ya no vuelve recordemos con cariño sí y el futuro es una ambición un sueño un desafío como dice mucha gente usted lo va a lograr sí pero no existe todavía es una nebulosa ¿cómo se logra eso? viviendo plenamente el presente hoy para mí lo más importante es estar mirándolos a ustedes hoy aquí en esta conferencia con ustedes de Inmunotech porque es lo que estoy viviendo es mi presente lo otro no existe sí por supuesto pienso en otras cosas y pienso algo en el futuro pero no vivo en el futuro y estando enterrados en esa avalancha me acuerdo que con Gustavo yo decía estás respirando estás vivo y eso me dio la idea me dio la realidad de que respirando estaba viviendo el presente ya la avalancha había pasado futuro no sé si lo iba a ser tenía que luchar en ese presente de respirar y hacer lo mejor que yo podía por eso ha sido un placer compartir con ustedes todo esto compartir mi familia que es mi legado yo creo que a nadie le interesa ver lo que yo logré materialmente si me ha permitido hacer cosas pero lo que yo he logrado en mi vida es lo que ustedes han visto y estoy disponible para responder todas las preguntas que quieran hacer y les mando un abrazo a todos los amigos y consultores de Inmunotech y espero que en el momento que me necesiten me recuerden wow Nando que poderosa lección de vida que motivación que historia nos acabas de contar pero que el mensaje tan poderoso le acabas de dar a toda la familia Inmunotech te agradecemos de verdad pero quisiera hacerte algunas preguntas que estoy seguro que a mucha de la gente estará encantada de conocer tus respuestas la primera sería ¿dónde encontraste la motivación para no rendirte? Gracias Nacho por la pregunta yo creo una situación de esta magnitud que la podés comparar a algo realmente terrible como un campo de concentración o situaciones de la guerra realmente difíciles yo lo encontré en el amor y como en una situación tan difícil en el amor si el amor por mi padre el amor por volver a verlo yo pensaba en lo que estaba pasando él habiendo perdido a su familia en un segundo y nadie puede ponerse en ese lugar hasta que solamente lo pueda pensar lo que es perder la familia en un segundo y todos aquellos que han sobrevivido en situaciones difíciles muchas veces tienen a alguien en quien pensar a un amor a un hijo a una madre a un padre y para mi mi padre fue el faro el faro que me mantuvo vivo y con ganas y con dentro de esa incertidumbre la posibilidad de que la mente fuera más fuerte que el físico porque yo ya no podía más sobre todo en los últimos 10 días ya no podía más y tenía a mi padre pensaba en mi padre en mi padre en mi padre y quería abrazarlo y bueno mi padre me dio la fuerza mi padre me salvó la vida y muchas de las cosas que él me enseñó cuando yo era chico con su ejemplo y con aquella frase el pánico te mata el miedo te salva mi padre me salvó muchas gracias por esa respuesta Nando con los riesgos que implica ante lo que estaban enfrentando ¿cómo hiciste para tomar las decisiones? las decisiones que uno toma en momentos tan tan difíciles hay que tomarlas hay que tomarlas y uno dice ¿cómo uno las puede tomar? yo me he estudiado a mí mismo porque yo no era el más indicado tal vez a liderar algo de esta magnitud me pregunto ¿cómo es que uno puede sumergirse dentro de uno mismo y llegar a tomar decisiones tan tan difíciles? y es porque la situación nos obliga y nos demuestra que cada uno tiene que ser líder de su propia vida líder de tomar las decisiones de confiar en uno mismo no tener miedo a equivocarse y aquí las decisiones eran sobre la vida y la muerte como yo dije al principio cualquier otra decisión en mi vida empresarial ha sido un juego comparado con esto cuando uno tiene que decidir acerca de su vida o su muerte ¿saben qué? hay que decidir no hay tiempo para la duda muchas veces no hay tiempo ¿por dónde voy? ¿por dónde piso la nieve? ¿cruzo ese puentecito de hielo o no lo cruzo? ¿qué hago? ¿cómo llego a pensamientos para combatir el hambre de esa forma? tengo que tomar la decisión porque es mi vida es mi instinto soy yo y yo siempre digo a las personas fíate de ti mismo ¿por qué? porque tú sos la persona más importante de este planeta no es ser egoísta es al revés al uno darse cuenta que es tan importante puede ayudar a los demás puede expandirse hacia los demás puede multiplicarse hacia los demás ahora si uno no se cuida de uno mismo si yo me hubiera muerto y digo me quedo acá está bien no tomo ninguna decisión no voy a morir que es lo más práctico ninguno de los 16 se hubiera salvado Nando muchas gracias seguimos aprendiendo y nos sigues inspirando otra pregunta sería ¿es necesario que todos pasemos por una experiencia tan fuerte tan dolorosa para encontrar un propósito de vida? Gracias Nacho es una pregunta interesante ¿por qué la gente tiene que pasar por situaciones difíciles para darse cuenta de que está vivo? situaciones difíciles o sea la mía fue terrible también pero hay situaciones terribles en el mundo o sea sobrevivientes del cáncer de ataques al corazón de ACV de accidentes de tránsito un montón de cosas sobrevivientes de la guerra de campos de concentración yo no soy único mucha gente sufre mucha gente tiene su montaña en la vida aunque no la vea pero no tienen que pasar por esas situaciones para darse cuenta lo lindo que es estar vivo lo lindo que es estar respirando cuánta gente se da cuenta de que respirar es fantástico la gente se desilusiona se deprime muchas veces sin darse cuenta que solo el hecho de estar vivo de haber nacido es un milagro ahora si además de haber nacido por supuesto este es un planeta con 7 mil millones de personas de habitantes y es un planeta muy duro donde la gente del 90% está tratando de sobrevivir día a día todo el mundo trata de sobrevivir de alguna manera con su familia con su trabajo en lo que esté haciendo siendo un pastor en Etiapía o el CEO de una empresa en New York pero tiene que sobrevivir y la sobrevivencia saca lo mejor de nosotros mismos saca lo mejor de nosotros mismos pero yo les digo a la gente están vivos disfruten cada minuto cada instante cada vez que respiran disfruten porque yo que les jupí la cara a la muerte tantas veces no me gusta cuando me abraza no me gusta disfruten de la vida disfruten den amor abracen a los que tienen cerca y disfruten porque se vive una sola vez gracias Nando estoy seguro que la siguiente pregunta que tengo para ti le va a servir a toda la organización le va a servir para realmente empoderar a su organización ¿cómo hiciste para sacar lo mejor de los demás? esta es una historia de liderazgo Nacho y de ver lo mejor en los demás porque cada uno veía lo mejor en el otro yo confiaba en los demás como ellos confiaban en mí ellos me decían Nando tú vas a llegar tú vas a llegar tú tenés la capacidad vas a llegar y ellos no sabían que yo tenía miedo yo digo ¿cómo estos chicos confían en mí? yo confío en ellos confío en el que hizo la bolsa de dormir en Carlitos en Fito que hicieron la bolsa de dormir la cosieron para nosotros dándonos lo mejor confiaban los que curaban los heridos confiaban los que hacían agua para los que tenían sed y uno dando lo mejor de uno saca lo mejor de los otros saca lo mejor y a veces es muy difícil en no engañarse y no engañar a los demás la sinceridad de la confianza en los demás es algo que tiene que trascender y eso lo he empleado en todo mi trabajo en todas mis empresas en todos mis deportes que trascienda la confianza que yo tengo en los demás aunque se equivoquen si yo también me equivoco o sea que el trust la confianza en los demás ayuda muchísimo wow qué importante es aprender a trabajar en equipo y una de las cosas que me encantaría saber Hernando cuál es el principal aprendizaje que obtuvieron que obtuviste de todo esto que vivieron Nacho yo llamo a eso la universidad helada yo creo que he aprendido muchas cosas allí más que académicamente más que en cualquier universidad sé que no hubiera logrado lo que logré si no hubiera tenido esa experiencia porque las decisiones más difíciles de mi vida ya las tomé el aprendizaje para mí es tenerme confianza en mí mismo saber que a pesar de cometer errores puedo seguir adelante esos errores que después se transforman en experiencia al final no son errores son experiencia a lo largo de la vida y el vivir el presente el aprendizaje es valorar el estar vivo y el presente lo que estamos viendo lo que estamos respirando lo que estamos abrazando lo que estamos queriendo esos momentos del presente es lo que hace en nuestra vida es lo que hace en nuestra vida lo demás no existe lo demás no existe entonces valorar a a darnos la capacidad de tomar decisiones porque cuando uno toma decisiones difíciles generalmente está solo las decisiones difíciles las toma solo uno mismo tenerse confianza para eso y valorar el presente wow amigos de imunotec que les ha parecido esta ponencia de nando parrado muchísimas gracias ponen el chat tus comentarios para tu agradecimiento a nando y a nombre de toda la familia imunotec nando de verdad de verdad muchísimas gracias por estas lecciones que estoy seguro que nos cambiarán a todos la perspectiva y que saldremos empoderados a conquistar el mundo no te despegues de esta pantalla porque viene lo mejor nando muchas gracias y ahora con usted